Este programa consiste en un asesoramiento y una capacitación de materia educativa con perspectiva ambiental para docentes y para las instituciones, directivos y estudiantes y entregándoles materiales educativos, herramientas para poder seguir fortaleciendo este programa. Estamos muy contentos de ser parte de las Escuelas para la Sustentabilidad, que justamente es un proyecto de Morón con todas las escuelas, que trabajamos el reciclado, todo lo que se refiere a reutilizar, a la toma de conciencia de la limpieza, de tener plantas. Y nosotros somos parte de eso. Escuelas para la Sustentabilidad se consolidó como política de Estado transversal e integral, capaz de poner en diálogo las grandes problemáticas globales con las realidades locales y construir desde ahí prácticas transformadoras. Morón pone a disposición una experiencia consolidada, basada en principios de democracia, de participación, de justicia ambiental y justicia social.